Nuestro próximo ponente es Óscar Mateo, trabaja en Canon CPS, es el responsable del servicio profesional de Canon y viene a hablarnos un poco más en detalle de lo que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, de cómo configurar una cámara, cómo funciona una cámara. Yo creo que es información de primera mano que vamos a obtener de un fabricante de cámaras, de una persona que las testa y que está todo el día con los equipos. Así que vamos a ver qué podemos obtener, qué información nos das. Bueno, la verdad es que me la he dejado difícil, después de haber visto lo que ha estado explicando José, ha explicado un montón de menús que habitualmente la gran mayoría de la gente ni sabe que existen. Es importantísimo lo que hemos estado viendo esta tarde porque ha explicado un montón de configuraciones muy técnicas de la máquina que además van a ser muy útiles a la hora de hacer vuestras fotografías y de trabajar con ello. Nosotros vamos a intentar explicaros cómo funciona la máquina para que entendáis un poco mejor esos procesos y así poder aplicar lo que José ha explicado. ¿Por qué la máquina hace esto? ¿Por qué la máquina hace lo otro? Y en base a eso, conociendo el sistema interno de la máquina, vais a poder configurar mejor una cosa u otra. ¿Vale? Ese va a ser en teoría lo que vamos a intentar que veáis. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué deberíamos configurar en una máquina? Pues lo ha explicado un poco por encima José, ¿no? Lo discutíamos, bueno, lo comentábamos esta mañana comiendo, que la fotografía, ¿qué es? Pues dicen que la fotografía es pintar la luz. Una cámara fotográfica, como os explico ahí, es una caja estanca a la luz que alberga una película o un sensor digital, que es lo que actualmente se está utilizando. Hay dos maneras de hacer eso, ¿no? De pintar la luz. Una es, utilizando el objetivo que enfoca los rayos de la luz, ese es el objetivo, y lo que sería enfocar, que es lo primero que debemos configurar, un buen enfoque. Y lo segundo es, controlar mecanismos o dispositivos que hay dentro de la máquina para captar cuánta luz estamos registrando y de qué manera vamos a registrar esa luz, ¿vale? Lo que serían exposición y medición. Eso es, principalmente, las tres cosas importantes que debemos configurar una máquina. Enfoque, medición y exposición. Si os dais cuenta, nosotros decimos en la presentación que se han producido cambios tecnológicos importantísimos. O sea, de lo que veis ahí, de lo que sería el dibujito aquí del lapicero, a lo que es una caja estanca, o esas que son las primeras cámaras reflex, a lo que hay actualmente, pues se han modificado tremendamente. Pero, o sea, aunque ha habido muchos desarrollos tecnológicos, la esencia sigue siendo exactamente la misma. O sea, lo hablaba antes con un compañero vuestro, tiene un libro ahí de fotos de primeros del siglo pasado, del año 1900, y es exactamente igual. O sea, no ha cambiado. Las fotos siguen estando enfocadas, sigue teniendo su luz, sigue teniendo una exposición correcta. Han cambiado que ahora tienen color, que ahora se pueden hacer muchísimos más disparos, pero la esencia de la fotografía, que esté enfocada y que siga teniendo una exposición correcta, es lo mismo. O sea, es que han pasado ciento y pico años y sigue siendo exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues, como os he dicho, lo que vamos a intentar ver es esto, ¿no? ¿Y por qué vamos a intentar explicar tecnologías, modos de configuración y las novedades tecnológicas? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, pensar que la cámara de esa reflex que hemos visto anteriormente hacía un solo disparo. Tenías que darle para atrás, vengan a volver a rebobinar y hacías el siguiente, ¿no? Ahora ocurre esto. ¿De acuerdo? O sea, esta es una máquina, por ejemplo, que es capaz de disparar a 16 megas, que es el sensor, o sea, 110 fotografías consecutivas a 10 frames por segundo. ¿Vale? Intentar, en vuestro ordenador, cuando lleguéis a casa, intentar abrir tres fotos a la vez con el Photoshop. ¿Y cuánto tardaría en procesarlas? ¿Vale? Estamos hablando que es una máquina que lo que habéis visto. O sea, es capaz de hacer una ráfaga de 110 fotos, procesarlas, y a la vez está enfocando, porque estamos haciendo un seguimiento, por ejemplo, a un pájaro, como ha dicho José, está intentando medir de manera correcta. O sea, interiormente, estos dispositivos, estas cámaras, llevan unos procesadores tremendamente potentes. En este caso, por ejemplo, esta máquina lleva dos procesadores trabajando en paralelo. Hablamos de los Apple, los Mac con doble procesador y no sé qué. Bueno, pues eso es lo que lleva esta máquina internamente. ¿Vale? Para todos estos procesos. Entonces, veréis que vamos a intentar, teniendo eso en mente, que son equipos muy sofisticados, con mucha tecnología, vamos a intentar de qué manera podemos, teniendo las cosas en mente que ha dicho José, configurar nuestra máquina para hacer las mejores fotos. ¿Vale? Hablando del enfoque, así, como estáis viendo ahí, es como se enfocaba anteriormente, o antiguamente. Manual, 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 hasta que enfocábamos. ¿Vale? Así es como se enfocaba antes. Manual 100%. ¿Vale? Imaginaros esto, lo que ha dicho José, hacer eso mismo siguiendo a una gaviota. Unos virgueros. Yo reconozco que los fotógrafos de antes eran unos virgueros. Yo, cuando hablo con los fotógrafos, por ejemplo, de fútbol, que ahora, pues, hacen ráfagas de esas que os estoy diciendo, de 110, que tienen toda la secuencia entera del gol, antes que lo tenían que hacer manual. Y tenían la foto. O sea, goles de hace 50 años están. ¿Os acordáis? O sea, qué barbaridad. Bueno, ahora, se pueden hacer otras cosas más importantes, ¿no? Bueno, pues, todo eso que estáis viendo ahí, que se hacía manualmente hace unos años, pues, ahora resulta que se hace tal que con sistemas como esos, que veis ahí. Eso es el sensor de enfoque de esta máquina que tengo aquí, de la EOS 1D Mark IV. O sea, ahí evidentemente no se ve una castaña. O sea, pero eso es lo que nos permite hacer el enfoque de una máquina. Ese dispositivo que estáis viendo ahí. ¿De acuerdo? Ahora, luego explicaremos, o sea, por eso he puesto esa diapositiva, qué es lo que hay, eso es lo que la máquina ve, pero nosotros sí vemos una cosa parecida a esa, ¿vale? Que es lo que vamos a ver más adelante. Antes hablaba José de los modos de enfoque, del modo OneShop, del modo iFocus y del iServo, ¿vale? Y tres modos de enfoque, o sea, como veis ahí, os explico que hay cuatro modos de enfoque, los modelos de consumidor, o sea, los que encontraríamos en las máquinas de usuario, que sería el OneShop, el iFocus, el iServo y el enfoque manual. Y aparte de esto, hay tres modos de enfoque, los modelos profesionales, que serían el OneShop y el iServo. O sea, reducimos en uno. Ya veréis la diferencia que hay, por qué en el profesional hemos quitado uno de esos modos, ¿vale? Como bien decimos ahí, es el modo de autofocus usado con más frecuencia y la foto es lo más ilustrativo. Se usa principalmente este tipo de foto, de modo de enfoque, se utiliza para retratos y paisajes. No hay nada de movimiento, el sujeto va a estar quieto, el paisaje evidentemente no va a salir corriendo, la montaña no va a salir corriendo, entonces utilizamos OneShot. Es el mejor modo para medir. ¿Qué ocurre cuando utilizamos modos muchísimo más rápidos, como el que hemos visto que utilizaba José para las gaviotas o por ahí? Él decía que utilizaba el iServo. Este es el iServo, que estáis viendo ahí. ¿Por qué? Se utiliza para motivos de movimiento, deportes, naturaleza. Esto implica, como veis, que es un enfoque de segmento predictivo que siga el motivo. En la diapositiva esa que nos enseñaba lo que era el sensor ese, dentro de ese sensor, nosotros hemos marcado, cuando pulsamos el botón que decía antes José del asterisco, nosotros hemos dicho que en el punto, como si fuese las coordenadas de lo de los barquitos, es decir, el A3, resulta que tenemos el foco, hemos dicho que ahí está el sujeto y ahí a medida, incluso todo el tiempo que se vaya moviendo, a lo largo de ese sensor, la máquina va a seguir siguiendo al sujeto. ¿De acuerdo? Por eso ese sensor tan raro que habéis visto en la diapositiva anterior. Y por eso se utiliza el iServo. Hemos trincado al sujeto y ahora le va a hacer foco constantemente. A diferencia de sistemas antiguos que era, tenemos que ir moviendo y siguiendo, pues ahora no hace falta. La máquina automáticamente le ha dicho que ese es el sujeto a hacer el seguimiento y tanto la máquina como el objetivo van a seguir a ese sujeto sin perder el foco. Haciendo sus ajustes necesarios de mecanismo, de velocidad, de apertura, automáticamente todo. ¿De acuerdo? Ya os digo que es el más utilizado cuando se utiliza movimiento en las máquinas. El iServo. Este es un modo profesional. ¿Vale? O más utilizado por los profesionales. Por eso le aparecía tres y aparte el manual. ¿De acuerdo? Y luego está otro modo más que es el iFocus. El iFocus se utiliza o es uno de los modos que se integra dentro de las máquinas de usuario, por decirlo así. Porque, como veis, es una combinación entre el OneShot y el iServo. La máquina está normalmente en posición OneShot. ¿Vale? Y cuando nosotros pulsamos el botón hasta la mitad, si el sujeto que ya tenemos predefinido como sujeto a seguir entra en movimiento, la máquina automáticamente va a hacer seguimiento sobre ese sujeto. ¿De acuerdo? Pero ya os digo que es un modo de usuario. El profesional no utilizará esto. Entre otras cosas, realmente, porque como os he dicho, para poder hacer ese tipo de configuraciones, la máquina necesita procesar y es tiempo que perdemos. El profesional no puede perder esa foto. Es un fotograma, es detenerlo o no tenerlo. Entonces, por eso, no aparece. Pero, sin embargo, para mucha gente sí es útil. A veces pongo la foto de eso del guepardo, el guepardo está quieto, cuando echa a correr, que además es uno de los animales más rápidos de la naturaleza, pues la máquina le ha seguido. ¿Vale? A lo mejor no tenemos el momento del arranque, pero tenemos toda la secuencia entera a continuación. Hay mucha gente y se queja de que las máquinas no enfocan o que nosotros hemos enfocado a determinado punto y de repente no está el foco ahí. Está delante, detrás, o meto atrás a dónde está el foco. ¿De acuerdo? Bueno, pues las máquinas o esos sensores y esos dispositivos que hemos visto antes utilizan o suelen utilizar diferentes puntos de enfoque. Ya veréis que José hablaba del punto central, pero hay máquinas que tienen nueve puntos de enfoque, otras que tienen once y algunas tienen hasta 45 puntos de enfoque. ¿Por qué 45 puntos de enfoque? Bueno, pues entre otras cosas para conseguir una mejor composición con la imagen en foco. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué más puntos es mejor? Bueno, pues entre otras cosas, aparte como estáis viendo en la presentación, para una mejor libertad de composición o una libertad de composición, otra de las cosas importantes es para reducir las posibilidades de que se produzca un error de coseno. Pues es lo que estáis viendo ahí en la diapositiva, ¿vale? Queremos hacer foco, mejor dicho, sobre el ojo de la modelo, que es lo que antes decía José, que es donde más contraste encontramos y además donde vemos la viveza de la fotografía, ¿vale? Y si además a veces nos decimos vemos las fotos y encontramos el foco, o sea, los ojos están fatal, pero los medallones están perfectos. Y no digo los medallones, a lo mejor no, si es una mujer, pues a lo mejor lo que nos fijamos no es el medallón precisamente, ¿no? Bueno, pues eso, por lo que estáis viendo ahí. Nosotros hemos tomado foco sobre el ojo, pero hemos basculado la máquina, o sea, es muy normal hacer esto que vais a ver. O sea, yo trinco sobre el sujeto, o sea, sobre los ojos y de repente hago trancatrap para componer. Lo normal, ¿no? ¿No se hace eso muchas veces? Sí. ¿Vale? Pues eso, lo que ocurre es lo que habéis visto en la diapositiva. Hemos hecho foco sobre la parte de arriba y hemos movido nuestra máquina, por lo tanto, el foco lo hemos desplazado. ¿De acuerdo? Eso es el, lo que ahí decimos, o lo que aparece como error de coseno. Por eso, se ponen tantísimos puntos de enfoque, para que podemos hacer un foco exacto sobre lo que realmente queremos enfocar. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, muchos modelos de máquinas y no solamente de nuestra marca de Canon, sino de casi todas las compañías, utilizan este tipo de comportamientos que estéis viendo ahí. O sea, la máquina cuando está en posición vertical utiliza como punto de foco, por ejemplo, el central, y cuando la máquina la ponemos en sentido vertical, que hemos cambiado totalmente el punto de enfoque, automáticamente, el punto de enfoque pasa a la parte más alta del cuadro ese que hemos visto en el sensor. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para lo que estábamos viendo, para que el foco sea lo más exacto posible. ¿Vale? Para que tengamos la viveza y el contraste ese que necesitamos en la fotografía. Los tipos de sensores él utiliza habitualmente el punto central. ¿Vale? Hay máquinas que tienen también muchos puntos de enfoque y utilizan estos tipos de sensores que estáis viendo ahí, sensores de tipo de cruz. ¿Para qué se utiliza eso? Bueno, porque como estáis viendo ahí, los sensores de esa diapositiva que hemos visto al principio detectan líneas, no detectan círculos, son líneas verticales y horizontales. ¿Vale? Las líneas, los sensores horizontales evidentemente solo van a detectar líneas horizontales y los verticales solo líneas verticales. Entonces, ¿qué es lo que se está, en qué se trabaja? Pues en que haya sensores de tipo de cruz. Para que como estáis viendo en la diapositiva se pueda tener foco, o sea, podemos tener el foco tanto en las líneas horizontales como en las verticales. Que eso es lo que comentaba también antes José, cuando está haciendo seguimientos de pájaros, por ejemplo, que hay poco contraste muchas veces porque el sol está muy fuerte, porque estamos teniendo la luz es muy, hay una luz muy fuerte y el pájaro entra en esa escena, hay un momento que la máquina se vuelve loca, no sabe dónde está el sujeto a seguir. ¿Vale? Porque a lo mejor está en una línea muy horizontal. Bueno, pues por eso se utilizan los sensores de tipo horizontal y tipo vertical. Para que haya contraste en algún momento determinado haya contraste en los dos puntos. ¿Vale? Y así pueda hacer un seguimiento perfecto al sujeto y no perdamos el foco. ¿Vale? Por eso se utilizan sensores de tipo de cruz. Las grandes diferencias que podemos encontrar en cuanto a puntos de enfoque en las máquinas. Encontramos desde el punto central que teníamos al principio, o sea, acordé de la diapositiva al principio, esa que se juntaba, Que era, como hacíamos antes manualmente, había nada más que un punto central que era más gordísimo y que estaba en todo el centro. En otras marcas pues eran dos cuadrados, era un cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos, como veis ahí, desde 45 puntos, 45 puntos de enfoque. O sea, podemos volvernos locos para hacer composición. 19, 11, 9 interiores, 9 exteriores. O sea, es una de las cosas que tenemos que ver a la hora de comprar una máquina. Cuanto más puntos de enfoque, mejores seguimientos vamos a poder hacer, por ejemplo. o más libertad de composición. Si nosotros tenemos, imaginaros esta que tiene 19 puntos de enfoque, pues vamos a poder llevar o ajustar mucho el foco, por ejemplo, si estamos en vertical. Si nada más que tenemos un punto central, pues lo que os he dicho, vamos a tener mucho foco en los medallones, pero los ojos van a estar desenfocados todos. ¿Vale? Entonces es importante tener este tipo de prestaciones en una máquina y saber configurarlas. ¿Vale? Que solo se configuraba, como bien ha dicho José, pues en las máquinas tenemos los diales, estos que van subiendo y desplazan los puntos de enfoque por dentro de las áreas de enfoque y nosotros vamos a poder hacer el enfoque dentro del punto que queramos. ¿De acuerdo?